hola qué tal espero que te encuentres muy bien el día de hoy y si no es así pues te envío un gran gran abrazo fortalecedor donde quiera que te encuentres el día de hoy haremos un gran viaje para descubrir el origen de la bicicleta que nunca existió que paradójicamente fue una de las más longevas en la historia de la bicicleta así que a pedalear al andar en bicicleta conocemos fraternizamos nos sentimos libres apreciamos más la vida y al mismo tiempo vamos dejando huellas en el camino que servirán de guía para los ciclistas del futuro en este podcast te contaré algunas de esas cosas extraordinarias que suceden al andar en bicicleta de aventuras de historias de libros de viajes y de experiencias que cambiaron mi forma de ver la vida yo soy víctor reyes y seré tu compañero de viaje en esta aventura a lo largo de su creación y evolución la bicicleta fue el objeto de grandes disputas entre distintos países que quisieron atribuirse su linaje chinos italianos franceses rusos y alemanes constituyeron poderosas historias que plasmaron en libros y periódicos y hasta en estudios historiográficos francia la bicicleta que nunca existió el sudor del conde cayó sobre el gran pedazo de madera que tallaba con vemencia era una madera muy dura de tallar que había sido traída de los bosques lejanos de versalles al conde le gustaba trabajar por la noche así nadie lo podía ver ni molestar pero lo que más le gustaba de la noche era la luz de la vela que iluminaba la madera el contraste de luces y sombras le revelaba por dónde tenía que esculpir la cabeza de caballo la obsesión del conde por materializar esta idea que se le había ocurrido en un momento de observación provocó que no elaborara ningún boceto y que se fuera directamente a la creación del objeto y después de varias semanas de trabajo duro de sudores y de lágrimas el conde de Sibarac por fin había terminado su invención la primera bicicleta del mundo a la que llamó celerífero a la que llamó celerífero palabra compuesta del francés que significa celeridad velocidad el conde montó con mucha calma su celerífero tomó las agraderas que estaban postradas en la cabeza de caballo posicionó sus pies en el suelo y se impulsó con mucha fuerza hacia adelante avanzó uno, dos, tres metros y se cayó este primer andar le fue muy complicado ya que perdía muy pronto el equilibrio pero el conde era persistente y a medida que se impulsaba más y más se dio cuenta que podía mantener mejor el equilibrio y andar por más tiempo el celerífero funcionó funcionó el fraude A finales del siglo XIX, por ahí de 1891, se publicó un libro muy famoso en Francia llamado Historia General del Velocípedo Velocípedo es el término que se utilizaba para referirse a las primeras bicicletas y en latín significa Piel Rápidos. Justo con la publicación de este libro, inicia uno de los fraudes literarios más longevos en la historia de la bicicleta, en donde el autor de este libro pretendía establecer de manera contundente que el origen de la bicicleta era francés y su inventor había sido el Conde de Sibarac. El autor de este libro fue un flamante periodista parisino llamado Baudry de Saunier Aunque su nombre de pila en realidad era Louis Baudry pero decidió añadirle el de Saunier como nombre de pluma para mejorar su estatus aristocrático, es decir, su pedigría ante la sociedad. Con este movimiento de apellidos, Baudry tuvo mayor credibilidad y mejor difusión a su primer libro. En realidad Baudry estaba destinado a estudiar Derecho Sin embargo, su asombro por la bicicleta en 1890 hace que cambie de profesión al periodismo y publica su primer libro en 1891 Historia General del Velocípedo Y al siguiente año, en 1892, publica su segundo libro Ciclismo Teórico y Práctico Y al siguiente año, en 1893, publica su tercer libro Recetas y Procesos Velocipédicos Y en el siguiente año, en 1894, publica su cuarto libro El Arte de la Bicicleta No hay duda de que una persona pueda ser muy prolífica en las letras y en la publicación de libros Pero todo esto sonaba muy sospechoso aún en este tiempo Ahora sabemos que Baudry tenía bien claro el objetivo Adjudicar a Francia la invención de la bicicleta Pero también sabía que la forma más rápida y contundente de construir una verdad, entre comillas, a partir de una mentira era primero establecer una base fundamental de información Un primer libro Historia General del Velocípedo Segundo Crear diferentes artefactos de información derivados del primero como notas periodísticas Artículos de divulgación científica Diccionarios Revistas de tecnología Etcétera Y tercero Convencer a un grupo bien posicionado en el poder aristócratas franceses sobre el tema Y estos a su vez que pudieran convencer a otros grupos de menor clase Y que esta fraudulenta historia llegará a todas las personas del país De tal manera que con esta estrategia Francia estuvo convencida con orgullo por más de 86 años que la bicicleta había sido inventada por un francés La historia por supuesto no fue discutida al contrario fue ampliamente difundida en el mundo por ejemplo en el diccionario enciclopédico Larousse y hasta en el álbum oficial de los Juegos Olímpicos de Montreal celebrados en 1976 Me queda claro que este tipo de malas prácticas que se llevaron a cabo hace más de 100 años se siguen practicando en la actualidad Pero de una manera más sofisticada y acelerada Las noticias falsas las fake news la desinformación las verdades a medias o a medida que también son mentira la posverdad todos estos siguen siendo artefactos de desinformación y mentira para manipular a grandes masas Pero lo más importante de estos artefactos de mentira no es en sí mismo la mentira sino el fin del por qué y para qué fueron creados Si se responden estas dos preguntas entonces todas las mentiras todas las mentiras caerán 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 de forma simultánea En este caso ¿Cuál era el fin de que un periodista parecino creara la historia de un conde francés que había inventado la bicicleta? Bueno pues el fin era arrebatarle la invención de la bicicleta a Alemania ya que 74 años antes el inventor e investigador alemán Karl von Dreis inventó la primera bicicleta del mundo la draciana la draciana Este fraude estuvo tan bien planeado y estructurado que hasta podría servir como un estudio de marketing actual por ejemplo que la publicación de su primer libro coincidía exactamente con el centenario de su bicicleta y también coincidía curiosamente con el centenario de la revolución francesa Bastantes coincidencias afortunadas diría yo Bueno pues ahora sabemos que ni el celerífero ni el conde de Sibarac existieron El fraude fue descubierto muchos años después por el ciclista francés e historiador Jacques Serray quien fue el primero en afirmar que todo había sido una invención de Baudry más adelante el historiador Hans Gerrard demostró que la historia de la invención de la bicicleta francesa era falsa y el celerífero desapareció de la historia de la tecnología El andar en bicicleta es una producción independiente la idea guión voz y producción son de quien te habla Víctor Reyes todos los episodios los encontrarás en la web el andar en bicicleta y si te gustó este podcast no olvides suscribirte y compartirlo no olvides suscribirte y compartirlo y bueno pues hemos concluido esta ruta por el día de hoy estoy seguro que nos encontraremos en el siguiente viaje para continuar esta aventura nos vemos en el camino nos vemos en el camino